¿No? Creo que desaparecieron todos Y ahora estoy encerrada Muy bien ¿Sabes qué es la peor combinación de juegos? La peor combinación es terror y rompecabezas Porque estoy tan concentrado en no asustarme Que ni siquiera me puedo concentrar en los pinches rompecabezas A ver, ¿qué hay de este lado? Tal vez podamos ir por aquí Está bloqueado del otro lado Y qué bueno que está bloqueado porque ahí no voy ¡Oh, miren! Un pasillo muy largo Donde todas las puertas están cerradas ¡Aló, policía! ¡Ay, güey, un número privado! A lo mejor sí es la policía Se le mete el chamuco a mi celular, güey Esto no era la policía Ok, ya le corrí, ¿verdad? Sí, ya le corrí Ahí te quedas Ok Sabe abrir puertas Mala noticia ¡Ah, no cabe porque está gordo! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Eres un gordo inútil! ¡Acércate! Señora, buena noche Nada más quiero unas fotos para el Facebook Mira, unas fotos acá para el Instagram Acá, eso, eso ¡Qué guapa! ¡Ay, güey! Ahí hay algo ¡Ah, culera! ¡Ah, chingar su madre! Esto se ve loco, ¿eh? Pues así Mira, mira, mira ¿Ya vieron? Es como un suicidio grupal ¡Ay, güey! Hay unas llaves colgando del cuello De un monstruoso jabalí enorme ¡Ah, la madre! Necesito ir por el pinche jabalí Pelucas O cabellos ¿Verdad? No sabemos No, creo que sí son cabellos De personas reales De mujeres reales No me vayan a asustar, culeros ¿Qué hay algo? ¡Ay, güey! Es normal que los baños tengan una bañera Tal vez aquí, sí Tal vez en Tailandia, sí ¡Qué miedo, güey! Yo Zafo de los muñecos ¡Su madre, güey! ¿Tal vez eso es un boss? Te voy a quemar Te voy a subir a las redes sociales, culera Pinche vieja ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te estoy tomando foto, bro ¡Au! 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 ¡Hágase para atrás! No, güey Creo que me mató Es que me la spawnean en la puta cara ¡Me la pelaste! ¡Me la pelaste, pinche zorra! ¡Me va a robar a tu bebé por culera! ¡Uf! ¡GG Easy! ¡Súbanle la pinche dificultad a los bots! ¡Fácil! ¡Me voy a chacalear a ese pinche bebé! ¡Poto! Unas tijeras Unas tijeras encontradas en la enfermería ¡Miren, mi hermano! Aquí está mi gemelo, bro Mi gemelo Buenas noches Tú sigue ahí dormidito, eh Tú tranquilo ¡Nice! Bye Mejor por el otro lado ¡Ah, su madre! Este Voy a tener que pasar por ahí, ¿verdad? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Y no sé qué está pasando Lo único que sé Es que tengo que correr Y no mirar hacia atrás ¡Ay, ya mira hacia atrás! ¡Ah, no viene nadie! Pero seguiré corriendo ¡No! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Sí viene! Esto no está bien Sí, sí escapé, ¿verdad? No, güey ¿Sí me morí? ¿Pero? Ok, no sé qué fue eso entonces No sé qué onda, pero Bueno, chicos Pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy Tengo una excelente noche Espero que les haya gustado El... 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 Este jueguito La verdad es que sí me sacó unos buenos sustos Le continuamos la siguiente semana Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias por ver el día! Gracias.